Es el Madafucking Grau, con la Brom Gangster Esto es, esto es Mada Inferno Me gusta un chingo la mota, por eso me busca la chota En el camino no hay rocas, esa historia es otra La pinche vida es muy loca, aprieta pero no ahorca El humo aquí siempre flota, en los ojos se me nota La historia manaca que cargo conmigo En el panteón tengo varios amigos, un charco al suelo por los que se han ido Ellos me cuidan y siempre están conmigo La calle es testigo, de todo lo que vivo Siempre al tiro, mientras voy forjando mi destino Acá en el norte vivo, me fumo los kilos Un golpe de suerte puede que sea el efectivo Préndete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Mi mente ya no coordina mi compa, nada más para las letras se activan las neuronas Se prende la mente y empiezo a volar, entre humo de hierro empiezo a alucinar Fumando la moto no puedo parar, mi jefa me dice deja de quemar No entiende que necesito andar bien marihuana No te cada que me atizo, me siento tranquilo Viajando en recuerdos de barrio que escribo Historios de sangre de homies caídos Préndete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Prendete una vez, fuego al fil y va de nuez Lo que hay no es lo que ves, la calle te da a escoger Se siente el ambiente, no sabes que vas a hacer Es de ley, es porque hay que hacer pa' merecer Siento que vuelo y mi mente no para Preguntan si fumo, no me ven la cara Como todos, mi vida está marcada Al igual que mi línea la tengo trazada Muchos critican, no perjudican No les pedí nada menos ahorita Vamos pa' adelante, si o no nos ubican Somos la broncaster y el drug contamina Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Tírenme, tírenme que yo no paro Esto que compro no es vara, es caro Ando bien feliz y lo hago con descaro La gente me mira y dice, está raro La vida que vivo aprendí en el barrio Somos descendientes de tierra y de barro Por eso lo verde es innecesario Yo cuando me acuerdo salto como el Mario Mejor fumando el cielo alcancé Me empiezo a relajar, me empiezo a prender El humo flota, me convierte Ya se me nota, eso ya lo sé Yo soy feliz, tú estás triste Y no es mi culpa si yo te estresé Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad Prendete la verde, que mi mente llegue a un lugar donde siento que puedo volar Se siente el ambiente, ese toque tiene Una dosis, una dosis de realidad